Hola a todos, les habla Rafael David Y bueno, el propósito de este video es para mostrarles lo siguiente Recibo un comentario en uno de mis videos Hablando pues de la Biblia, ¿verdad? Testigos de Jehová, juego de palabras en la enseñanza Ese es uno de los videos que hice recientemente Sin embargo, algo me llamó la atención entre los comentarios Un individuo me escribe lo siguiente Dice, el libro de contradicciones mal traducido y sin comprensión de lectura Induce a que cada quien lo lea a su criterio ¿Verdad? El mismo Jesús que muestra a los samaritanos como compasivos ¿Sí? El mismo Jesús cuando envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios Les dice, no se vayan con las naciones gentiles ni entren en Ciudad Samaritana Mateo 10.5 Pero vamos a analizar lo que él acaba de decir El libro de contradicciones Yo sé que la Biblia contiene algunas cosas que parecen ser contradictorias Y todavía se están estudiando Muchos tendrán más experiencia analizando todas las contradicciones Eso no lo voy a discutir Mal traducido En eso estoy de acuerdo La Biblia ha sido mal traducida en muchas ocasiones Hay muchas traducciones de la Biblia Especialmente la traducción del Nuevo Mundo Que definitivamente está Manipulada con el propósito de seguir las doctrinas de la Watchtower Así que en eso estamos de acuerdo Y sin comprensión de lectura Eso depende de cada cual Si usted no la comprende Es asunto suyo Lo que yo sí digo Es que la Biblia contiene muchas cosas que nos vuelan la cabeza Que no podemos creer que están ahí Que han pasado esas cosas Pero están ahí Y las leemos Y las estudiamos Y las analizamos Pero entonces dice Induce a que cada cual lo lea a su criterio Bueno, a su criterio De la mejor manera posible Con las mejores intenciones Y cada cual trata de sacarle provecho Al mejor entendimiento que tenga de dicha lectura Eso no te lo voy a discutir tampoco Pero entonces dice lo siguiente El mismo Jesús que muestra a los samaritanos como compasivos Sí, el mismo Jesús Cuando envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios Les dice No se vayan con las naciones gentiles Ni entren en ciudades O en ciudad samaritana Mateo 10.5 Vamos a hablar de eso un momentito ¿Sabe usted cuál fue la razón Por la cual Jesús le dijo a sus discípulos No se vayan con las naciones gentiles O a las naciones gentiles Ni entren en ciudad samaritana Es interesante que en Lucas capítulo 5 Versículo 32 Dice Y estoy citando de la versión Dios habla hoy Pero lo puede buscar en cualquier traducción Lucas 5.32 dice Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se vuelvan a Dios O sea, para que se arrepientan Y vuelvan a Dios Qué casualidad Que él le dijo a sus discípulos No prediquen a las naciones Ni prediquen En ciudad samaritana Les dijo que predicaran en Israel Casualidad Que él haya dicho Que él no vino a llamar a justos Sino a pecadores Y sin embargo ¿Dónde comenzó la predicación? Para llamar a los pecadores En Israel mismo O sea, que él tenía que completar Primero una obra Él tenía que completar una misión En Israel Casualmente él dijo Que él vino a llamar a pecadores En Israel Porque Israel se había desviado Israel No estaba siguiendo a Dios Sí, muchos de ellos Como individuos Pues lo procuraban hallar Pero como nación Israel se estaba alejando de Dios O estaba alejada de Dios Por eso el mismo Jesús dijo Vine a llamar a pecadores No a justos Por lo tanto Quédense en Israel Prediquen primero en Israel O sea, antes de él Predicar a las naciones Incluyendo a Samaria Él primero tenía que arreglar Los asuntos de su propia casa Israel Él primero tenía que predicar en Israel Y llamar a cuantos pudiera Y una vez estuviera listo Entonces ir a Samaria Y al resto de las naciones Porque casualmente En Mateo 28, 19 y 20 Que muchos citan también Dice Vayan pues Y prediquen a gente De todas las naciones O sea, dice Vayan pues A gente de todas las naciones Y háganlas mis discípulos Bautícenlas en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enséñeles a obedecer Todo lo que les he mandado A ustedes Por mi parte Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Notaste el punto? Posteriormente Él entonces Le dijo a los discípulos Los que entonces Si predicaran A todas las naciones Pero mientras Jesús estuvo aquí El primero Tuvo que hacerlo En Israel Y preparar a sus discípulos Antes de predicarle A las naciones El primero Tenía que establecer Las cosas aquí En la casa Cuando digo aquí Me estoy refiriendo Allá en Israel Él allá En Israel En su casa Más adelante En Hechos capítulo 1 Versículos 4 al 8 Es bien interesante Lo que él dice Que es casi Semejante A lo que dice Lo que dice Mateo 10 5 Que citaste Dice Cuando todavía Estaba con los apóstoles Jesús les advirtió Que no debían irse De Jerusalén Les dijo Esperen Esperen O sea Él no dijo Caprichosamente No vayan a las otras ciudades Ni entren en Ciudad Samaritana Y punto No Él aclaró ahí Él lo dijo ahí Esperen A que se cumpla La promesa Que mi padre les hizo De la cual yo les hablé Es cierto Que Juan bautizó Con agua Pero dentro De pocos días Ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Más adelante Él dice O mejor dicho Menciona Los que estaban reunidos Con Jesús Le preguntaron Señor Vas a restablecer En este momento El reino de Israel Jesús les contestó No les corresponde A ustedes Conocer el día O el momento Que el padre Ha fijado Con su propia autoridad Pero cuando El Espíritu Santo Venga Sobre ustedes Recibirán poder Y saldrán A dar testimonio De mí En Jerusalén Y en toda la región De Judea Y nota ahora Y de Samaria Y hasta en las partes Más lejanas De la tierra Así que ¿Cuál fue el propósito Tuyo de haber Leído O citado Mateo 10 5 Desacreditar La Biblia Porque estás diciendo El mismo Jesús Que muestra a los samaritanos Como compasivos Si El mismo Jesús Cuando envía a sus discípulos A predicar El reino de Dios Les dice No se vayan Con las naciones gentiles Ni entren en Ciudad Samaritana Punto Y lo dejaste ahí Pero no estás leyendo El contexto Antes Durante Y después Para que veas El panorama completo Y puedas llegar A la conclusión Correcta ¿Cuál fue el propósito? Jesús lo dijo Que el primero Tiene que predicar A los hijos de Israel Esa fue la misión De Jesús El primero Tenía que predicar A los hijos de Israel Mientras tanto Él estaba Instruyendo A sus discípulos Él estaba Preparando A sus discípulos Y antes de partir Él les recordó La promesa Que su padre Les había hecho De bautizarlos En Espíritu Santo Por eso Él dijo No salgan De Jerusalén Quédense ahí Hasta que Hasta que se cumpla La promesa Que mi padre Les hizo De la cual Yo les hablé Juan bautizó En agua Pero ustedes Serán bautizados Con Espíritu Santo Y cuando eso ocurra Entonces Vayan y prediquen En toda Jerusalén Como ya lo están haciendo Pero también En toda Judea También en Samaria En Samaria Y en todas las naciones Hasta la parte Más remota De la tierra Así que Jesús No se limitó Simplemente a decir No vayan Con las naciones gentiles Ni entren En Ciudad Samaritana Eso tendría Su momento Cuando llegara El momento Apropiado Entonces Iban a ir Pero el primero Tenía que hacer Las cosas Aquí en Israel El primero Tenía que predicar En su propia casa Para entonces Predicar a las naciones O te imaginas Tú Jesucristo De momento Saliendo Que vamos a predicar Vamos a predicar En otras naciones Porque Yo no voy a predicar Aquí en mi casa Yo no voy a predicar Aquí en mi nación En mi país ¿Ves ese punto? Claro Te estoy explicando Esto Pero entiendo El propósito Con el cual Citaste Mateo 10 5 Te limitaste A citar Unas pocas palabras Cuando dice No se vayan Con las naciones Gentiles Ni entren En Ciudad Samaritana Para desacreditar La enseñanza De Jesús Cuando hubo Un propósito Detrás De esas instrucciones A su momento Predicarán En Samaria Y en todas Las demás naciones Pero al momento Es aquí en Israel Donde van a tener Que predicar primero Como lo hizo Jesús Cuando él cumplió Con lo que tenía Que cumplir Antes de partir Entonces Le dio las instrucciones A sus discípulos Que tan pronto Recibieran el Espíritu Santo Entonces Estarían predicando A todas las naciones Incluyendo Samaria Y que casualidad Que en el Pentecostés El Espíritu Santo Los facultó Para que pudieran Hablar en otras lenguas Para que salieran A predicar A gente De otras naciones Ok Por lo tanto La exhortación Es la siguiente Si vas a citar Si vas a citar un texto Para desacreditar A Jesús Asegúrate Que las personas A quienes les estás hablando No sepan nada De la Biblia Porque no vas a lograr El objetivo Es obvio Que no citaste El contexto Antes Durante Y después Ok Nada Con eso te dejo Y a los demás Gracias por su atención Que tengan todos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que estén Y será hasta la próxima Hasta luego